¡Suscríbete! Y es que me he caído sobre el hombro, o sea, un porrazo sobre el hombro. ¿Y recuerdas si has hecho algún sobreesfuerzo, un movimiento extraño? ¿Levantar demasiado peso con el hombro? ¿Deporte? ¿Un forcejeo? No, Álvaro, ya sabes que soy ilustradora de cuentos. Muchas horas en el ordenador, muchas horas dibujando con lápiz y papel... Un buen golpe, ¿eh? Sí. A ver qué tal. ¿Qué ha pasado? De verdad que entre los dos me vais a matar, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Que tu madre se ha caído, eso es lo que ha pasado. A ver, que no ha pasado nada, no ha pasado nada, una tontería. Lo que pasa es que tu padre se ha empeñado en llamar a una ambulancia y en traerme aquí. Hay un hematoma por el golpe y cierto dolor a la movilización. ¿Y qué crees que tiene? Podría ser una contusión por la caída o también podría ser que hubiera una tendinitis de base que se ha grabado con el golpe. ¿Qué tal? Bien. Siéntate aquí. En el camino ha vomitado y ya no le queda nada adentro. Vale. Muy bien. Bueno, vamos para adentro. Oye, ¿y el coche? Nada, ahora lo aparcarán, déjalo ahí. A ver, despacito. Cuidado, ¿eh? Bueno, vamos a ver, Marta, cuéntame qué pasó. Pues nada, el que el sábado salí y bebí más de la cuenta y me he tirado todo el domingo vomitando. Y cuando llegué el domingo me encontré con un panorama que no te pueden ni imaginar. Es que no, no lo entiendo. Tú sales con tus amigas y vuelves fresca como una lechuga. Yo para una vez que salgo, mira cómo me pongo. ¿Y tú por qué no me dijiste nada? Que estuvo todo el día vomitando. Bueno, porque pensé que era una resaca normal, no creía que tuviera importancia. Ya. Bueno, a ver, déjame, que la voy a escultar. 9-6. Vale. A ver. Bueno, tienes la tensión baja y un poco de taquicardia. Pero vamos, que es normal porque ha estado vomitando, ¿vale? A ver, túmbate. Vamos a ver qué tal el abdomen. Si te duele me avisas. Vale. Voy a... ¿Vomitar? Cara. A ver. Venga. ¿Por qué no me has dicho nada, de verdad? Tranquila. Ya está, ¿no? Venga, así. Uf, mira de carete. Tranquila que no pasa nada. Ya está, ya está. Tranquila. Entiende. Amelia, voy a pedir orden radiología para que te hagan una placa para descartar lesiones óseas. Vale. ¿De acuerdo? Muy bien. Enseguida vuelvo. De acuerdo. Silvia, ¿me acompañas un momento? Sí, sí, yo también tengo que ir a rayos, que tengo que ir a por un tag de un paciente. Ahora vengo, ¿vale? Venga. Gracias, Amelia, por no decir nada. A ver, Emilio. Esto se queda entre nosotros. ¿Qué pasa? Verás, creo que ocultan algo. Y no sé si tiene que ver con lo de tu padre. ¿Pero tú qué te crees que eres ahora, el médico de la familia? Oye, oye. Solo intento ayudar, ¿vale? ¿Y vas a ayudar igual que le hiciste con mi padre? Silvia, ya te dije que fue tu padre quien quiso mantener en secreto lo del Alzheimer. Mira, Álvaro, si lo que quieres es arreglar lo que pasó, mejor déjalo. La estamos monitorizando. Para tener control de la tensión y las constantes vitales. Y por otro lado, vamos a mandar una muestra de sangre para hacer analidad completa y pruebas cruzadas. Por si fuera necesario hacer una transfusión. ¿De acuerdo? Eh, tranquila, dime. Es que culpa mía. Tendría que haberte llamado en cuanto pasó. Vamos a ver. Esto no se podía prever. Ha pasado así, punto. No le des más vueltas, ya está. ¿Qué estás haciendo? Pues mira, poniéndote más suero. Para compensar la tensión arterial. Porque es que con tanto vómito te has quedado sequita. Y así hidratamos. ¿Qué tal? Hola. Pues arrepintiéndome de cada copa y de cada chupito que me metí el sábado por la noche. Si supieras la de veces que he pensado yo eso. No, pero lo de vomitar sangre no es de una resaca normal. Pues ahí tienes toda la razón. No, no es normal. ¿Y por qué es? Pues para saber de qué es tenemos que hacer algo que es un poquito desagradable, la verdad. ¿Y en qué consiste? En colocarte una sonda nasogástrica. ¿Nasogástrica? Ajá. Eso es que va de la nariz al estómago. Exacto. Espera. Vale. Venga. ¿Y es necesario? Pues sí, porque tenemos que ver si el sangrado sigue activo y cómo es. Pero bueno, Marta, no te preocupes. Vamos, que yo soy buenísima poniendo esto. No te vas a enterar. Ya verás. En eso tienes razón, ¿eh? Porque tenemos una enfermera aquí en el hospital... ¿Cómo se llama? Carmela. Carmela. Que le da igual el tipo de paciente que tiene, porque se te pone encima de los hombros... Pero vamos, que no te preocupes, que Clara es la mejor del hospital en esto. Mamá, por favor, que me digas lo que pasa, que ya no soy una niña. Bueno, a ver. A ver, estaba en lo alto de la escalera y tu padre sin querer empujó la escalera y me caí. ¿Sin querer? Sí, sin querer. No queríamos que pensaras que había sido un brote de Alzheimer. Claro. Es que ¿cómo no sabes que no ha sido un brote de Alzheimer, mamá? Ay, porque lo sé. Porque lo conozco, Silvia. Mira, Silvia, yo tengo que decirte algo. Estaba cogiendo la maleta no porque me fueras de viaje. Me voy de casa. Tu padre y yo nos vamos a separar. ¿Qué tal está? Bien, todo bien. Sí. He estado bisteando su teléfono. ¿Por qué has hecho eso? Porque últimamente tiene un comportamiento raro. Esto no es normal. Esto de que viva ella por las noches y se ponga así, no es normal. Además, desde que nosotros salimos a escondidas, ella tiene un comportamiento diferente. Está distinta, no sé. Muy diferente. Escucha, tiene 16 años, es adolescente. Sale con sus amigos, bebe, no sé. Hacen esas cosas, ¿no? Te digo que no es normal. Mira, he estado mirando y en las últimas llamadas del sábado aparece un tal Enrique Ochoa, que ha estado investigando por internet y es el redactor jefe del periódico Independiente. Ya. ¿Y qué piensas? ¿Que está saliendo con este chico? Sí. Bueno. Pero es que no es un chico, es que tiene tu edad. Bueno, pues eso, un chico, ¿no? Que no. Es que la culpa es mía. No sé, es que está claro que soy una egoísta. Claro, a mí me venía bien que ella saliera por las noches porque así nos podíamos ver nosotros y eso no está bien. A ver, Lorena, ¿me escuchas? Que está hablando con un periodista y se mandan mensajitos no quiere decir que estén teniendo nada. Es que no sé por qué piensas tan mal. Por favor, no seas ingenuo. Ingenuo. Pues sí. Bueno, mira, hacemos una cosa. Se quedará esta noche aquí, la subirá a una habitación y tú vete a casa y descansa. No quiero hablar del tema. He estado hablando con mamá y me ha contado la estupidez que se le ha metido en la cabeza ahora con eso de que quiere separarse. Tu madre se ha echado detrás en lo de la separación. He sido yo el que no ha querido. ¿Cómo que has sido tú? Tengo mis motivos. Pero, papi, ¿tú no te das cuenta de las circunstancias? ¿De qué circunstancias hablas? Pues de las tuyas. Ah, o sea, ¿que me dices que no puedo divorciarme porque estoy enfermo? No, papá, yo no he querido decir eso. Pero lo has dicho. No quiero que tu madre siga conmigo por pena. Hay sangre. A ver, déjame. Marta, ¿me oyes? Escúchame, habrá que hacer transfusión de sangre, así que habla con un banco de sangre para que preparen una bolsa de matías concentrado y con digestivo porque habrá que hacer una gastroscopia. ¿Vale? Voy a ir. Gracias. ¿Y mamá? Mamá la ha mandado a casa a descansar, ¿vale? Pero estoy aquí para lo que necesites. ¿De acuerdo? Marta. Marta. ¡Marta! Oye. ¡Clara! 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 ¿Qué ocurre? Oye, has sufrido un síncope. ¿Has hablado con un banco de sangre y con digestivo? ¿Qué más? Si no me ha dado tiempo. Vale, pues avísale, rápido. Y dirás que habrá que cauterizar, ¿vale? Por el sangrado trae dos celadores porque habrá que ir al quirófano. Venga, voy a seguir así. Marta, ¿eh? Nos ha permitido descartar que ella no ha lesionó ósea, pero sí que es cierto que hemos observado una zona de calcificación a nivel de la inserción del tendón del manguito de los rotadores. A ver, los únicos manguitos que conozco son los que le ponía Silvia en la piscina. Sí, perdona. Lo siento utilizar un lenguaje tan técnico. Bueno, eso no te resta puntos. Yo no pienso decir nada. No soporta cuando me pongo en plan, doctor, sábelo todo. Mejor. Pues verás, lo de la calcificación son acúmulos de calcio que se producen en esta zona por una lesión por el roce continuada. ¿De acuerdo? Como una especie de cicatriz. Y esto podría estar provocando la tendinitis, si es que la hay. Lo vas a poner analgésicos. Analgésicos, frío local y en cuanto disminuya la inflamación por la contusión haré que te reevalúe un traumatólogo para ver si hay una lesión de base en el tendón. Madre mía. Muy bien. De verdad que se me agota la paciencia. Es que se me duermen hasta los dedos. Hola Álvaro. Bueno, pues vengo de hablar con el traumatólogo y las pruebas han confirmado que la rotura del tendón del músculo supraespinoso, que es uno de los encargados de elevar el brazo. ¿Roto? ¿Rotura por qué? Puede romperse por varios motivos, pero en tu caso seguramente será por el desgaste, con el paso del tiempo, agravado además por la calcificación que ya vimos. Madre mía. ¿Y ahora qué puedo hacer? Para reparar el tendón hay que hacer una cirugía por artroscopia, porque la rotura es importante. ¿Operarme el hombro? Sí, sí. ¿Cirugía? Ajá. Madre mía. Voy a avisar al traumatólogo para que lo vaya preparando todo, ¿de acuerdo? Gracias. Sí, gracias. Madre mía. ¿Eso es sangre? Sí, sí, Marta. Es que has perdido mucha sangre y te hemos tenido que hacer una transfusión. ¿Vale? Escúchame, tú relájate y disfruta de la generosidad de los demás. ¡Cómo mola! ¿Qué le pasa? Nada, es normal, hombre. Entre la anestesia para la gastroscopia, la falta de sangre y los medicamentos, pues esta reacción es normal. Pero... ¿qué me ha pasado? Es la peor resaca de todas las resacas. Bueno, no es exactamente una resaca, ¿vale? Sí que al beber tanto alcohol, pues te provocó los vómitos. Pero los vómitos han dado paso al síndrome de Mallory Weiss, con hemorragia activa, ¿vale? ¿Un qué? Un síndrome, que se llama Mallory Weiss. ¿Le puedes decir a mi padre que no hable en checos polaco? Hola, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bueno, mucho mejor. Ya preparada para echar un partido de tenis cuando quieras. Bueno, de momento vamos a dejarlo, pero no te digo que en un tiempo no te tome la palabra. Apuntad. En breve vendrá el traumatólogo. El te dirá cuál será el programa de fisioterapia que tienes que seguir y los ejercicios que tendrás que hacer en casa. Porque lo importante es evitar que vuelvas a tener problemas en ese hombro. De acuerdo. Lo portaré bien. Lo portaré bien. Lo portaré bien. Gracias por ver el video.